Bueno, esto acá es un torno, que es lo que usamos nosotros para trabajar. La prensa hidráulica, más o menos, la hicimos utilizando todas estas máquinas. Y nada. No sé si querés que muestre cómo funciona. Bueno, esta herramienta, esta máquina funciona con una herramienta que a medida que el metal va girando, lo va cortando. Y ahí le da las medidas necesarias. Esta es la cepilladora. Esta sirve para rebajar el metal. Vos ponés una herramienta aquí, ponés el material acá y al prenderla, con la herramienta, va gastando la pieza. Y hasta quedar la cara chata. Esta te sirve para hacer piezas cuadradas o hacerle profundidad a las piezas. Siempre rectas. La sierra mecánica. Bueno, acá tenemos para poner la pieza que vayamos a cortar. Acá tenemos para apretar la pieza. Bueno, acá ponemos la hoja de corte. Acá tenemos el interruptor. Ahí funciona. Y bueno, a esta máquina le faltaba el protector. Y se lo hicimos con el compañero allá, Francesco. Y esta también. Le hicimos la tapa acá. Con el compañero también. Y está. Hicimos eso. Vamos, venga. Bueno. Bueno, acá tenemos la soldadura eléctrica. Esta es la que yo uso siempre. Porque como a mí me gusta la soldadura y me quiero dedicar a esto. Siempre estoy acá adentro. Encerrado acá. Y hace poco hicimos esta jaula acá. Pusimos la soldadura a mí. Y bueno, esta es incomparable. Es un espectáculo cuando suelta. Y está. Ahora está fuera de funcionamiento porque le falta el manómetro allá. Y está. Pero se puede usar. Y está. De acá. Está. Estamos acá. Estamos hechos nosotros. Estamos hechos.